Lo siento maestros, pero tenía que hablar de esto en algún momento. Lo voy a traducir, pero fue en inglés. No, lo voy a decir en inglés para que ya todos digan, ya, el inglés que tanto quería. Siempre he sido distraída. Me dicen algo aquí y ya se me olvidó en cinco segundos. ¿Qué estábamos hablando? Ah, no es cierto. ¿A dónde iba con todo esto? ¿A dónde iba con esto? No, no es cierto. Hola amiguitos, yo soy Holly y hoy tengo el gusto de presentarles a mi nueva amiga Yalitza Aparicio. ¡No lo puedo creer! No, yo tampoco. Y estoy muy contenta de estar aquí contigo, sobre todo porque eres alguien increíble. ¡Ay! Yo pienso lo mismo de ti. ¿Te puedo pedir un favor antes de arrancar? Dime. ¿Me puedes pellizcar? Suavecito. ¡Ay, qué linda! Esto sí está pasando. Estamos súper contentas de estar aquí juntas. Tenemos mucho que platicar. De hecho, ya estábamos como que desenvolviéndonos súper a gusto, sin las cámaras y dijimos, ¿sabes qué? Alto ahí, hay que grabar. El tema del video de hoy van a ser los maestros que más nos han impactado. ¿Esto por qué? Pues porque Yalitza es maestra. Yo soy maestra virtual. Pero somos maestras. Sí. Creo que tenemos una pasión por el aprendizaje, por compartir lo mucho o poco que sepamos y por seguir aprendiendo nosotras a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, mucho de esto empieza en casa, pero también la escuela es un factor sumamente importante. ¿Por qué no empezamos, Yali, con un maestro que te impactó de manera muy positiva? Tengo a una maestra de primaria que la amo, la adoro, porque siento que ella me dio esa oportunidad de soñar en ser docente y poder compartir lo que yo sabía. Y más allá de lo que yo sabía, también aprender cosas que no sabía. Sobre todo porque era muy amorosa y a veces eso es necesario también transmitirle a tus alumnos para que te tengan la confianza. Y la verdad es que la tengo en mi mente desde siempre. ¿Cómo se llama? Yolanda. Oh, la maestra Yolanda. Yo tengo a la maestra Clarita, que he comentado algunas cositas de ella en algunos de mis videos. Ella fue mi maestra de sexto de primaria en la Leona Vicario en Orizaba, Veracruz. Esta fue una escuela de puras mujeres. Fue una experiencia como un shock para mí porque nunca había estado en una escuela con puras mujeres. Y ella sí nos trataba casi como sus hijas. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si a ti te ha pasado. Una vez sin querer le dije, mamá. Ah, sí, eso es muy común. Mamá, tía. Y uno como maestro, la verdad es que es muy bonito. Sí, hay que bueno saberlo. Porque sabes que son palabras que los niños relacionan como muy importante hacia ellos y que te digan mamá. Es como wow. En el momento sí me dio muchísima pena, pero lo analicé y dije, bueno, es que siento ese cariño hacia ella, siento que me quiere, que me cuida. No le importaba. Por ejemplo, ella hablaba de... Nos paró enfrente de todo el salón y nos preguntó a dos niñas si ya habíamos empezado a menstruar. Y sabes, o sea, cosas que dices, wow. Pero al mismo tiempo ella nos trataba de involucrar en lo que estábamos aprendiendo. Entonces estaba hablando de la pubertad y los cambios que suceden y usó a dos de nosotras como ejemplo. Yo era el ejemplo de la niña que todavía no se desarrolla y había otra niña que ya estaba más desarrollada y ella decía, es que Rosita ya es una señorita. Y Grace, me decían Grace, ella es una niña. Pero se notaba su pasión. Ella nos quería tanto, nos decía, hijas, llegan del recreo y huelen mal. O sea, era como bien directa la maestra. Y es que además es algo muy curioso lo que sucede con los maestros en general porque no solo están ahí enseñando la materia o el tema que les corresponde y que yo siempre los veía como genios porque cualquier cosa que les preguntabas te la respondían. Sí. Más allá de eso, se vuelven tus otros padres porque la escuela es tu otra casa en donde pasas muchas horas. Entonces dices, ¿en qué momento tienen tiempo de tener tantos hijos? Sí. ¿Cuántos son en la escuela? Atender las cosas de su casa y admiras el amor que están dispuestos a dar para todos. Ahorita se me vino mucho a la mente también una maestra de la carrera que se llama Esperanza y que siempre decía yo, es que esta maestra es tan linda. ¿Cómo puede tener como tan grande este corazón de sentarse fuera de clases y hablar contigo sobre tu vida, darte consejos, haz esto, tú cómo lo ves? Era como la psicóloga. Guau. Es que ahí es donde te das cuenta que más allá de su profesión es una convicción, o sea, lo tienen en el corazón, ayudar a la gente, educar, inspirar. De verdad, mi respeto es para los maestros, para ti. Mis hermanas, ambas son maestras de español en Estados Unidos y a veces sí digo, híjole, qué difícil tener una audiencia que está obligada a estar ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo acá en YouTube es como, bueno, si no te gusta, no me veas, bye, ¿no? Pero ellas tienen una audiencia que tiene que estar ahí. Y es que tienes que encontrar el modo de cómo alentarlos a que aprecien lo que están, lo que tienen, porque sobre todo aquí en México, para muchos el asistir a una escuela ya es un privilegio. Entonces, sí entra mucho esta parte de transformarte en la psicóloga de la escuela y hablar con ellos y hacerlos recapacitar de que aprovechen esa oportunidad. Las maestras de preescolar somos más dadas a estar escuchando y tenemos la habilidad de entender perfectamente a los niños. Y los niños a esa edad no tienen filtros. Todo, todo, todo te lo van a contar. Y te van a describir las cosas tal y cual. Entonces, creo que es una gran ventaja que tienen las maestras de preescolar porque los niños no te ocultan las cosas y te tienen mucha confianza. A diferencia de cuando ya van creciendo, la verdad, yo por eso nunca quise ser maestra de otro nivel porque sí lo consideraba complicado, sobre todo con la adolescencia. No sé si yo podría lidiar en esa etapa porque me recuerdo como adolescente y no creo que para mis maestros haya sido bonito. Ah, yo te imagino súper estudiosa. ¿A poco si eras como echaba el relajo? Muy distraída siempre. Ah, distraída. Siempre, siempre. Muy distraída y no fui una niña de 10, tampoco de 5. Pero sí de 6. Algo ahí balanceado. Algo ahí balanceado. Como dicen, el panzazo, ¿no? Sí. No sé cómo pasé. Yo creo que me pasaron para no volverme a ver. No, no es cierto. Iba, me defendía. Pero justo yo recuerdo esa etapa y a mis compañeros y era como, no, adolescentes no, gracias. No sabes cómo hablarles sin ofenderlos. Y también siento que en adolescencia se encuentran en una etapa en la que no saben en quién confiar. Muy diferente a preescolar. Me hiciste pensar, mi hermana también dio clases en preescolar y ella estaba hablando un poco de la vida y el embarazo y justo ella estaba embarazada. Entonces, ella dice, lo voy a traducir, pero fue en inglés. No, lo voy a decir en inglés para que ya todos digan, ya, el inglés que tanto quería. Y ahora mismo tengo un pequeño bebé en mi bebé y no sé si va a ser un pequeño bebé como Johnny o una pequeña bebé como Eda. Y esa niña, Eda, era como alemana y dice Eda inmediatamente. O sea, es como nuevamente, no hay un filtro. Y mi hermana dice, tienes razón, no sé si va a morir mi bebé. Es que sí, te dicen cosas al instante que... Por eso yo creía que los maestros eran supergenios porque tienen que saber qué responder en cualquier momento. Y siento que es algo que mi papá hizo muy bien porque él era mi maestro. Supo contestar ayudándome a querer saber aún más. Y no era nada más como que esto, porque sí, tú sabes, cuando ya no es una respuesta como que es tres por tres, ¿no? Hay personas que creen esto, pero es muy interesante explorar la relación de esto con esto. Y tú ya te quedas como que wow, pensando en mil cosas más. Y ese es el gran valor de un maestro, ¿no? Que te ayuda a sentir esa inspiración por querer seguir aprendiendo. Y justo vi un artículo donde tú decías eso y me encantó. Sí, siempre he creído que ese es nuestro trabajo. El lograr que los niños quieran seguir aprendiendo más. Es mucho lo que tiene que ver con un maestro de preescolar porque si tú desde esa etapa les das subliminalmente que la escuela no es buena, siento que arruinaste ya toda su vida. Claro. Pero en cambio, si encuentras la forma de hacer que a los niños les atraiga ir a la escuela, que les enamore estar aprendiendo más, que todo lo que tenga que ver con aprender sea atractivo para ellos, hiciste un buen trabajo. Y de muchas formas, ¿eh? Porque la educación es muy diversa. Cada niño tiene una forma de aprender muy distinta a la otra. Eso. Porque la escuela a veces solo mide como ciertos tipos de inteligencia y tienes que ser muy bueno ejecutando un examen, que es mucha presión en el instante. Y hay personas que brillan bajo esas condiciones y hay otras personas que no. Algo que aprendí también durante la carrera, que te decían, bueno, a un niño no lo puedes juzgar solamente por una actividad que se esté realizando. Porque este es bueno leyendo, pero el otro es bueno escribiendo, el otro es bueno cantando, el otro es bueno jugando fútbol, pero la otra es una bailarina increíble. Y es un mundo tan amplio que no lo puedes reducir a una sola competencia. Claro. Es que sí tienes que tener una pasión por enseñar. Realmente tienes que tener esa vocación porque yo creo que los que ya han pasado por varios niveles de educación se han encontrado con esos maestros que amas inmensamente. Y que dices, ay, yo quisiera ser como él. Pero también te encuentras con maestros que dices, ah. Oye, hablando de eso, ¿tienes algún maestro que sobresalió no necesariamente por su buen ejemplo? Sí, tengo a varios. Híjole. No vamos a decir la lista, pero en diferentes niveles. De preescolar no me acuerdo tanto, de primaria hacia adelante sí. De hecho, para mí todos los de preescolar fueron como de, ay, guau, supongo que también por eso amo mucho ese nivel. Pero de primaria hacia arriba había maestros que se veía la pasión que tenían, pero existen otros maestros, porque todavía siguen vivos y muchos siguen ejerciendo, obviamente, que decías, bueno, como por qué se encuentra en ese lugar si no tiene paciencia. Habemos alumnos que somos de lento aprendizaje. Y lo digo por mí, me cuesta mucho comprender ciertas cosas, pero si era de la típica niña de, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Curiosa. Y eso le deshustraba a muchos. Y eso es natural. Sí, eso es natural. Para eso no te pregunten. Para preguntar por qué. Exacto. Ese es nuestro trabajo como niños. No es cierto. Uno de tantos. Y justo cuando me encontraba con estos maestros que no tenían la paciencia, decía, bueno, no, no quiero ser como él. Pero cosa curiosa, los tengo siempre presente y si en algún momento hago algo mal, es como, ay, lo que jure no hacer. Guau. En la carrera estuvo un maestro que se llama Fernando, que igual lo admiraba porque en cualquier materia siempre me ayudaba y me respondía. y era como constante preparación, constante preparación. No te puedes quedar estancado. Todo esto de los maestros que adoras y los maestros que quisieras no volver a ver, los tienes siempre presentes. Sí. Porque todos te marcan en la vida. Cuando eres un buen alumno, aprendes tanto de los buenos como de los malos ejemplos. Y es tan válido y te sirve tanto ver qué hacer como ver qué no hacer. Realmente no tuve maestros malos, pero sí tuve una maestra bien gritona. Justo en ese año, no sé si sexto de primaria, o sea, lo tengo como demasiado presente. Venía de dos años de estudiar en Arizona, cuarto y quinto de primaria. Entonces, regreso a México y es como, de hecho, mi mamá me quería meter en una escuela, la Josefa Ortiz de Domínguez. No me querían porque dijeron, ay, hay una gringa que no habla español. Y mi mamá, no, sí habla español. Y dijeron, no, no hay cupo. Entonces, no estaban dispuestos a aprender. Entonces, me metieron en esta otra escuela, pero me tocó una maestra de corte, que era gritona, gritona. A ver, niña, no, así no se hace. Mueve esto y pon lo siguiente. Era muy cómica y yo apreciaba ese lado, pero un día sí como que me exhibió muy feo en frente de todos los alumnos. Yo tenía un lunarcito en mi ojo, pero ella llegó, me vio, o sea, por alguna razón estábamos como interactuando más cerca que nunca. Dicen, niña, ¿qué es esa carnosidad que tienes en el ojo? Ay, no, llévalo a arreglar. Pero fue como, señora, o sea, considere un poco que no me estás dando noticias nuevas, yo ya sé lo que tengo. Y en frente de todo el salón, como que exhibiéndome en frente de todos, fue como, ojo. Los maestros tienden que tener mucho tacto de cómo se dirigen a los alumnos. Como te decía, marcas a tus alumnos. Yo era muy perica. ¿Qué significa como platicona? Muy platicona. No conocían el término. Era muy perica. Hablaba demasiado antes. Justo en primaria tuve una enfermedad la cual no me permitía hablar. Tenía muchos granitos en la garganta, carencias económicas. Y justo en uno de estos grados de primaria, no diremos cuál, mis compañeros ya sabrán cuál. Ustedes lo recuerdan. Ellos lo recuerdan. No podía yo hablar. Y la maestra era así como, y tú, y tú, y tú. Mi mamá fue, se presentó, habló, le dijo, está enferma, no puede, no es que no quiera, que es una de las que más habla. Tenía razón mi maestra. A veces hablaba cosas que, ella estaba explicando en el pizarro y yo en el chisme con las amigas. Bueno, es como querías que dejara de hablar, ya lo hice. Ya lo hice. No me estoy molestando. Pero justo para mí era algo muy fuerte porque si ya habían ido a hablar con ella, le habían explicado la situación y todavía seguía insistiéndome. Fue doloroso y también fue una de las maestras que me hizo pensar en cuando yo sea maestra, no voy a ser como ella. Desde esa edad ya sabías que quería ser maestra. Siempre lo tuve presente. Tuve una maestra que se llama Tomasa Ayala, fue mi maestra de primer grado. Pero ella siempre me tuvo mucha paciencia. No sé si porque se llevaba con mi mamá, nunca entendí por qué, porque siempre he sido distraída. Me dicen algo aquí y ya se me olvidó en cinco segundos. ¿Qué estábamos hablando? Ah, no es cierto. ¿A dónde iba con todo esto? ¿A dónde iba con esto? No, no es cierto. Pero justo todo lo que a mí me sucedía como en esa etapa de primer grado y que ella había sido tan paciente y tan amorosa, era lo que me llevaba a pensar, ay, me encantaría ser como ella. Desde ese grado. Y cuando me encontré a esta maestra más adelante y que me hacía sufrir, era como, jamás voy a ser como ella. Cuando yo sea maestra, yo me voy a poner a conocer a cada uno de mis alumnos y saber si todos están en las capacidades y en las posiciones económicas y todo lo que se presenta a nuestro alrededor para cumplir ciertos reglamentos de la escuela, ¿no? Porque luego se presentaba el de, y para mañana, por favor, traer plastilina y tal material de tal marca. Y es como de, no, no puedo traer esa marca, pero no puedo traer un papel cascarón, que era mucho de moda en ese entonces, pero puedo traer un cartón, que a fin de cuentas me va a dar el mismo funcionamiento, ¿no? Tal vez el nivel socioeconómico en el que yo me encontraba y la vida que yo llevaba, me ponía a analizar todas esas partes. Porque cuando yo estaba estudiando con mis alumnos, a donde me mandaban a practicar, trataba dentro de lo que se pudiera no estar solicitando materiales que no estuvieran a su alcance. No conocemos el contexto de los alumnos, no nos damos el tiempo de conocer a los alumnos y muchas veces eso influye en su educación. Aún así, igual en la carrera, me encontraba con maestros que te pedían específicamente de, y en la computadora a tal letra y yo, mi primera computadora me la compré como en segundo año de carrera, ya que había yo juntado lo suficiente para adquirirla, pero antes de eso todo lo hacía a mano. En aquella época tenía bonita letra, porque todo era a mano, ¿no? Ya hoy en día no. Y muchos maestros no lo recibían y si es como de, no puedes calificar a un alumno o determinar su conocimiento por lo que puede adquirir. 100%, ¡guau! Es empatizar, es ponerte en los zapatos de, y es algo no solo para los maestros, ¿no? Para todos nosotros en la vida. Hay que siempre tratar de hacer eso con los demás en todas nuestras interacciones. O sea, no están viviendo tu misma vida, a lo mejor no tienen a su alcance las mismas cosas que tú y tienes toda la razón. Es muy triste cuando eso sale perjudicando su educación, porque los maestros a lo mejor no lo ven y están exigiendo cosas y permiten que algo tan material como algo físico influya en su calificación, cuando lo que importa es el conocimiento y el aprendizaje. Y justo esas palabras me dijo mi mamá en una ocasión, cuando yo ya estuve a punto de, bueno, me voy a retirar de esta institución y ya en la carrera. ¿Por qué? Porque habían muchos maestros que determinaban tu calificación por cómo vienes vestida. Ay, siempre ando así en fachas. ¿En serio? En serio. Porque estos son fachas, pues yo también quiero vestir en fachas. Cómoda, comodidad. ¿Pero cómo va a influir? Sí, porque... Lo siento, maestros, pero tenía que hablar de esto en algún momento. Cada quien lo va a ver desde la posición en la que se encuentra, ¿no? Pero yo, como una alumna foránea que hacía el esfuerzo por estar estudiando en una escuela donde no conocía a nadie, eres muy observador. Cuando no conoces a nadie, estás observando todo lo que sucede a tu alrededor. Venía de una escuela muy cuadrada en la que te decían, no, aquí no te voy a calificar por cuántas florecitas me vas a poner en tu hoja porque no es servilleta. Así lo decían. Aquí es la calidad de la letra que tengas y el contenido de tu documento que me estás entregando. Pero en cambio, voy a esta institución en donde y cuánto color le pusiste y qué compraste y cómo lo adornaste. O sea, parece que fue carrera de diseño. Yo siempre sentí que porque estaba enfocado a niños. Tenía que ser todo muy llamativo, ¿no? Y esa parte, por supuesto que lo tienes en claro, va dirigido a niños. Y justo dentro de mí, siempre me lo guardé, era como, claro, pero no se lo estoy entregando a un niño, estoy entregando mi reporte a un futuro colega que no va a determinar mi calificación por el adorno y los dibujos que tenga, sino por el contenido. Por supuesto. Wow, esto es como un momento meta, es que me está llegando, perdón, me quiero interrumpir, pero es como, solemos hacer eso como seres humanos, o sea, calificar lo menos importante. Todo el mundo colgamos en el exterior. Si todos pudiéramos como cerrar los ojos por un momento y percibir lo de adentro, o sea, la calidad de personas y si nos enfocáramos un poco más en eso, el mundo sería un mejor lugar. Pero bueno, me lo llevé. Es que, como que vi el paralelo tan claro. Está relacionado. Sí. Y justo, yo sí iba a abandonar la escuela, yo dije, no, me voy a cambiar a una ingeniería porque tal vez, eso es lo mío, tal vez, tienen razón, soy muy cuadrada. Te digo, venía de un nivel en el que, sí, existen cinco minutos de tolerancia, pero en el trabajo no te dan cinco minutos de tolerancia. Es, a las diez es tu entrada, tu cuarto para las diez, ya estás ahí, ¿no? Pero al llegar a la carrera, como tú llegabas ahí, muy puntual, y los compañeros no estaban, los maestros no estaban, y parte de lo que tenemos mal en la sociedad es que hay cosas que están muy mal y tú te adaptas a ellas. Es como, bueno, pues así se hacen las cosas. Conformistas. Empecé a medir a cada maestro que yo tenía, sabía muy bien qué maestro iba a leer perfectamente mis trabajos, con ellos me esforzaba, me desvelaba y leía y lo entregaba perfectamente y con quién no era como de, que después ahí estaba mi error, ¿no? Porque lo que me dijo mi mamá muchas veces era, no porque el maestro no te exija, tú no te tienes que exigir. Él ya recibe un sueldo, él ya tiene un trabajo, él ya está ahí. Tú apenas vas. Ese es algo que a veces también no vemos cuando se trata de la educación. Es nuestra educación. ¿Cuántas ganas le vas a echar? ¿Cuánto provecho le vas a sacar al hecho de que hay alguien ahí dispuesto a enseñarte todo lo que sabe y compartir su conocimiento, ¿no? ¿Cuánto vas a aprovecharlo y cuánto te vas a exigir tú mismo? Exacto. Creo que eso es muy importante, tenerlo siempre en claro, ¿no? Porque a veces nos limitamos. Es como pensar que si tú no estás en ese lugar por las posibilidades económicas, no puedes aspirar a más. Sí puedes estar, pero con más esfuerzo. Todo es alcanzable, no más es cuánto te quieres esforzar para alcanzarlo. Y algunos empezaron un poco más arriba. Y obviamente, muchos de nosotros tenemos que reconocer esos privilegios que hemos tenido también. Y reconocer el esfuerzo de otras personas que han tenido que trabajar más duro solo para llegar donde tú ya empezaste, ¿no? Pero todo es válido. Siempre y cuando no te rindas en el camino, todo es válido. Y es algo que ahora con lo de pandemia y este cambio que estaba sucediendo en la educación, yo siempre decía, uy, si me hubiera tocado en mi época, ya hubiera reprobado. Porque no tenía la posibilidad de tener una computadora. El internet antes era menos accesible. Y es por distraída, ¿no? Ah, y también por distraída. No sé, iba a estar aquí el maestro explicándome y yo así de, ay, mira, pasa una mosca. Ay, el pajarito. Sobre todo eso. Pero veo a los chicos, me toca convivir demasiado con adolescentes ahorita y se quejan porque las clases empiezan a las 7 de la mañana y es como de, sí, empiezan a las 7, yo me paraba a 5 y tanto porque, párate, bañate, prepara tu desayuno porque te lo tienes que llevar a la escuela y a las 7 ya tienes que estar en la escuela. Bueno, cuarto para las 7, ¿no? No a las 7. Ah, claro, claro. Porque para llegar a tiempo hay que llegar temprano. Sí, claro. Y en cambio ellos están en casita con la pijama, dormidos, enfrente de la computadora y es como, ¿en serio? Sí, es que han cambiado muchísimo los tiempos y así como hay nuevas oportunidades, el internet nos abrió todo un mundo, pues también viene con sus desventajas, ¿no? Porque antes a lo mejor tenías que escarbarle un poquito más para la información, pero te emocionabas muchísimo y lo valorabas a lo mejor un poquito más cuando descubrías algo porque alguien te lo contó porque tenía la experiencia directa. Ahorita en Google vamos a encontrar todo. Lo difícil ahora no es cómo voy a encontrar la información, es cómo voy a filtrar dentro de todo el caos que está allá afuera. Es un caos y nosotros tenemos y nosotros tenemos la responsabilidad de decidir hacia dónde queremos ver y hacia dónde queremos trabajar y a qué canal sintonizar, digamos, en la vida, ¿no? Porque cuando estás tratando de aprender algo, o sea, la gente me pregunta todo el tiempo, ¿cómo puedo empezar con mi aprendizaje de inglés? Es como, toda la información está ahí, pero sí requiere de muchísima disciplina decidir qué camino tomar y cómo vas a aprender y el día a día cómo va a ser para ti y cuáles van a ser tus recursos, ¿no? O sea, no es fácil teniendo tanto elegir lo que quieres. Ahora es complicado elegir, saber qué sí y qué no. Antes era complicado encontrar. Encontrar. Hay que aprovechar de todos los recursos que tenemos ahora. No pierdan la motivación. Recuerden que en la vida el aprendizaje es constante y creo que eso, me encanta que lo tenemos tú y yo tanto en común, el amor y la pasión por el aprendizaje, tanto compartir lo que sabemos como seguir aprendiendo nosotras. porque podrás tener el nivel que quieras en cualquier carrera, pero realmente nunca dejas de aprender y el tiempo no se detiene. Te tienes que actualizar en lo que sea. Entonces, es el constante aprendizaje. Así es. Un saludo para todos nuestros maestros que nos han impactado la vida. Faltaron muchas anécdotas, pero con nosotras ya veo que podemos extendernos por horas y falta grabar el video para el canal de Yanisa. De hecho, sí, cuando quieras, ahí está mi casa y podemos grabar más. Pero, pues, mil gracias por acompañarme en este video. Aprendo mucho de ti. Me encanta escuchar la claridad de tus ideas y pensamientos y, pues, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti. En verdad, yo feliz de poder platicar contigo, de poder expresarme libremente ahora, antes, ¿no? Y veo que estás siendo más expresiva. ¿Te acuerdas? Sí. Me gustaría verla así como... Por eso estoy así, no es cierto. No, y además, algo que muy pocos saben también y es una de las razones por las que luego a veces me enredo, me trabo y no sé ni siquiera cómo unir las palabras, las tengo en la mente, pero no sé cómo decirlas. No lo noté para nada que continúa. No, es justo porque la maestra Tomasa que te digo que la adoro, que ella fue mi maestra de primero de primaria, me tenía mucha paciencia porque yo no podía pronunciar la R. ¿En serio? Sí, en serio. La R, la X y no recuerdo ahorita qué otra letra, ya grande. Estoy hablando de tercer, cuarto de primaria, cuando yo todavía decía maeta en vez de maestra. En su momento era muy vergonzoso para mí, porque ya todos hablaban perfectamente y yo así de bueno, mis papás como que en esa parte ya se habían conformado de bueno, pues tiene problemas de lenguaje. Muchos maestros habían dicho eso de que yo no iba a hablar bien, pero justo esta maestra era una de las que me ponía a practicar y aunque me encontraba con personas que decían no, ya no, hasta ahí ya quedó y tienes problemas. O sea, porque me esforzaba. Mis papás con toda la paciencia del mundo ahí con el lápiz en la boca de haber pronunciado. Sí, no, mis papás fueron mis maestros. Eso también lo hice en locuciones como para que te salga mejor toda la pronunciación. Sí, y realmente sí cambia. Me ha tocado hasta cuando hago audiolibros practicar con un lápiz y una vez que ya se soltó y una vez que ya se soltó mi boca es como ahora sí ya, vamos. Claro, ya se te hace como súper sencillo sin el lápiz. Pero, ¿y esa maestra, o sea, nunca perdí la fe, siempre te siguió ayudando? Sí, a pesar de que yo ya iba en otro grado, la comunicación seguía ahí y siempre era como, ¿será porque se llevaba con mi mamá? Y pudiste reencontrarte con ella ahora que eres famosa. Sí, la he, me la he encontrado un par de veces, en verdad cuando la veo es como de, ay, qué bueno que sigue bien, qué bueno que está bien, que le vaya bien y siempre deseándole lo mejor. Es sorprendente toda esa parte que ella me ayudó y que igual algunos maestros en el camino también me fueron ayudando como el maestro Fernando que te comentaba, fue uno de los que también me ayudó a no abandonar la carrera. Gracias, maestro Fernando. Gracias, porque no la abandoné. No la ejercí, pero tenemos el título. Bueno, ¿unos meses o ni siquiera? Sí, ejercí, pero como maestra suplente, pero también fue como en este momento de vacaciones en lo que la película surgía y empezaba todo. Y no sabías lo que se iba a desatar, No sabía, si lo hubiera sabido en su momento no estaríamos aquí. Ah, no es cierto. No, no, para nada. Hubieras corrido así de que me retiro y me voy a otro país. Sí, me hubiera ido. No es cierto. No, todo tiene grandes experiencias. Wow. Todos te marcan, todo es bueno, dependiendo del lado en el que lo quieres tomar. Grandes lecciones con Yalitza Paricio, amigos. La verdad es que si me quedo así anonadada, es como, no, ya no hay nada más que añadir. Esta mujer es una fuente de sabiduría. Estoy súper agradecida que, pues, quisiste grabar algo conmigo y emocionada también para el video que viene en tu canal. Así que, vayan a ver ese video. Va a ser de sus preguntas y respuestas. ¿De dónde vienen estas preguntas? De Instagram. Así que síganos arroba Yalitza Paricio MTZ y arroba Poliradio. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos. Gracias. Bye, amigos.